¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Bueno, hemos finalizado el provincial y la señora Zona Romero de la Comisión de Reinas del Departamento de Cabecepe están haciendo el reconto final de los votos. Y sabremos quién es la candidata o cuál es la candidata que nos va a arruinar la candidata número 3, Jimena Gorset y María Soledad del Valle Curado. ¿Cómo se va a efectuar el desempate? Se han seleccionado a 10 personas del jurado que van a votar nuevamente junto a alguien de la Comisión de Reinas, que también lo va a hacer y decir, se sabrá finalmente quién será la que salga finalmente. Pero 3, María Soledad del Valle Curado. Vamos a ir con un voto más. En este caso dice, voto por la candidata número 2. Y vengan a hacer un poquito los votos que van a decidir la elección en esta noche. Vamos con un voto más. En este caso dice, voto por la candidata número 3, María Soledad del Valle Curado. Vamos con un voto más. Y este, ¿qué dice? Candidata número 2. Jimena Gorset. Vamos a ir con un voto más. A ver, a ver, y este. Dos, tres, cuatro, cuatro, cuatro. Candidata número 2. Primera voto. ¿Qué elección nos reñida esta? Y estaba prevista en el partido, porque eran realmente todas muy lindas. Este, dice, voto por la candidata número 2. Votan a dos. Primera votación. Vamos con uno más. Y este dice, voto por la candidata número 2. Primera votación. Y de otra, ¿qué elección nos reñida esta? Dos, tres, cuatro, cuatro. Y este dice, candidata número 2. Primera votación. Último creo. Último voto. ¿Qué elección nos reina? ¿Qué dice este? Voto por la candidata número 2. Primera votación. Ahora vamos con esto. ¿Qué dice? Bueno, acá tengo los números y dicen que la candidata número dos es la nueva representante del nuevo departamento de la Uculte. Muchísimas gracias al jurado por haberme elegido y confiado en mí. Y la verdad que en este momento no tengo palabras para expresar todo lo que estoy, todo lo que pasa dentro de mí. Gracias a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos. Muchísimas gracias. Y la emoción es válida, por supuesto que sí. Fuerte el aplauso para Ximena Dorcer, nuestro aflamante representante del departamento de Cautete, en la próxima edición de la Fiesta Nacional del Sol. Fiesta Nacional del Sol Fiesta Nacional del Sol